Bueno José, me imagino que el partido importante en casa después del empate de Ceuta, ahora vienen dos seguidos en Chapín, para refrendar un poco las sensaciones que se vieron el pasado fin de semana. Sí, está claro, queremos aprovechar esta pequeña racha de dos partidos sin conocer la derrota, para lanzarla con una tercera y la verdad que además hacerlo con las mismas sensaciones con las que nos vinimos de Ceuta. Pues haciendo las cosas de principio a fin con buenas maneras, con convicción, con continuidad y bueno, mostrando superioridad constante en muchos tramos de ese partido al rival. Eso es lo que queremos el domingo darle continuidad ahora en casa y como te digo, enlazar tres partidos consecutivos, puntuando sobre todo. ¿Qué esperamos del Vélez, que llega quizás en un momento algo delicado al menos en cuanto a resultados? Bueno, tenemos que estar por encima de esas dinámicas, como hablamos, también tenemos la experiencia de la primera vuelta, cuando fuimos allí también estaba en una situación parecida a la de ahora quizás, o incluso peor puede ser y al final se llevaron el gato al agua y de manera holgada, aunque es verdad que jugamos muchos minutos con un jugador menos. Pero bueno, tenemos que, como hicimos la semana pasada, tenemos que centrarnos en nosotros, hacer las cosas bien, en superarnos a nosotros mismos, en tener esa continuidad y esa constancia y regularidad durante los 90 minutos y más, haciéndolo en casa ante nuestra afición y bueno, evidentemente al rival lo tendremos estudiado, lo tendremos, intentaremos contrarrestarlo, vendrá a hacernos daño y a hacer su partido para conseguir puntuar o incluso ganar y en eso también tendremos que estar preparado, pero sobre todo, como te digo, intentar buscar nuevamente nuestra mejor versión y darle continuidad al partido de Ceuta. El camino a seguir de Ceuta, porque allí se hicieron las cosas muy bien, ¿no? Sí, exactamente, lo que estamos hablando de que sea, digamos, el modelaje que tenemos que asumir y a partir de ahí pues intentar mejorar, ¿no? Mantener ese nivel, aunque sabemos que es difícil mantener un alto nivel durante tanto tiempo, pero bueno, ya hemos demostrado de cómo hemos conseguido en este partido anterior e intentar, bueno, mantenerlo y a partir de ahí seguir creciendo. José, tenéis dos partidos ahora en casa, pero ¿sería un error en esto de pensar en esos dos partidos antes del primero que tenéis? Bueno, es un tema que ya llevamos hablando bastante tiempo, muchas veces nos está hecha de falta de ambición y no es eso, es generar falsas expectativas. Cada vez que hacemos cábala, ya sea interno o externamente, al final, pues en cuanto se incumple la primera oportunidad, pues llega la frustración, la decepción y la falta de, o se rompen ciertas ilusiones, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Pues centrándote en el objetivo más cercano y darle importancia total a los tres puntos que están en Liza? Esta semana toca el Vélez y de eso no vamos a salirnos, de ese guión, de darle la importancia que tiene este partido y sin pensar si tenemos dos partidos consecutivos en casa o no, sino centrarnos en eso, en conseguir hacer un buen partido el domingo, de conseguir los tres puntos ahora para hacer un bloque de tres partidos, en el cual pues hayamos conseguido siete de nueve. ¿Qué esperas del Vélez, José? Porque viene de perder 0-3 en casa y también es un equipo que imagino que en el vestuario se le tiene, entre comillas, ganas por lo que pasó en la ida porque fue una derrota muy dolorosa, que empezó una serie de resultados negativos. ¿Cómo va a afrontar ese partido? ¿Cómo esperas al Vélez aquí en China? Bueno, pues evidentemente todos los equipos quieren levantarse de esas malas dinámicas, entonces ellos vendrán a jugar sus bazas, a intentar pues aprovechar su velocidad arriba, que tiene gente muy rápida y determinante en segunda línea, y bueno, desde esa organización defensiva que intentan mostrar fuera de casa, pues aprovechar esos espacios que nosotros podamos dejar, para ellos tenemos que mantenernos muy concentrados y muy activos en el juego y saber de que ellos van a buscar esas bazas y que incluso también pueden sorprendernos con un cambio de planteamiento que nunca sabemos, porque no estamos en su vestuario, lo que está claro que vendrán aquí con la intención de poner las cosas difíciles e incluso salir de esa posible mala dinámica que llevan de resultado. Alberto Durán, ¿bien para jugar? Sí, por primera vez, a ver, ahí vamos a tocar madera, cada vez que hablamos pasa algo, pues hemos disfrutado de una semana en la que todos están participando de las sesiones, excepto Camacho, pero el resto sí, están todos disponibles y bueno, para esta semana, pues la baja que tendríamos por acumulación de tarjeta sería la única de Marcelo. No sé si estos tres puntos también son más importantes, no vamos a decir lo normal, pero ahora mismo estáis a cuatro puntos del Vélez, ganarles significaría ponerse a uno, ya no solo ponerse a uno de ellos, sino meterlos también en la pelea por la salvación, que entiendo que de aquí al final, con todos los enfrentamientos directos que va a haber entre rivales de abajo, cuantos más equipos estén peleando por no descender, un poquito más fácil va a ser, no lo sé. Sí, hombre, te creo que antes conseguir los puntos necesarios para afianzar la permanencia, pues más tiempo tendremos después para restablecer otros objetivos más lejanos, ¿no? Claro que mañana, además de eso, de recortar tres puntos a esa permanencia, también conseguir la victoria, pues nos va a dar la convicción de que estamos en una buena dinámica, ¿no? De que venimos de ganar en casa, de empatar fuera ante un rival que estaba en la zona alta y ante un partido en el cual vinimos con muy buenas sensaciones, pues darle, digamos, la confirmación ahora como locales, ¿no? Y eso, bueno, tiene muchas connotaciones el conseguirlo positivas, ¿no? Si lo logramos. Y por eso también es importante conseguir hacer un buen partido para que eso nos dé, pues, lograr un buen resultado. Pero eso digo, ¿ves con buenos ojos que cada vez haya más equipos peleando por esa permanencia? Sí, hombre, que cuanto más equipos haya, pues mejor, ¿no? Y ninguno va, cuanto menos equipos haya salvados o estén peleando por otras opciones, pues más opciones tendremos nosotros para poder salir de la misma. ¡Gracias!